El automóvil El automóvil que siempre ha capturado la imaginación del pueblo norteamericano es el Corvette. Ha sido el líder de los automóviles deportivos americanos durante los últimos 30 años. El nuevo Corvette continúa esta tradición, combinando tecnología avanzada con su tradición de ser el único automóvil deportivo producido en América. Completamente vuelto a diseñar, el nuevo Corvette es un ejemplo clásico de forma y función. Prácticamente cada componente, cada sistema del vehículo, proporciona un rendimiento total extraordinario. El resultado es un coche deportivo que es una extensión del conductor, con reacción instantánea en cada maniobra y virajes rígidos y precisos. El diseño y la tecnología del nuevo Corvette le convencerá que es mejor que nunca. Por ejemplo, su diseño, la combinación exitosa de tradición e innovación. Su experiencia en aerodinámica ayudó a los diseñadores de Chevrolet a desarrollar la forma de Corvette. Cada elemento pasó por un estudio aerodinámico intenso. Y adelantos en los procedimientos de fabricación permitieron diseñar la carrocería de fibra de vidrio sin costuras expuestas, lo que reduce a un mínimo su resistencia al aire. Es así que la aerodinámica del Corvette produce un coeficiente de resistencia de 0,340, lo cual es un 23% mejor que el del Corvette de 1982, uno de los mejores en el mundo. Por debajo continúa la ingeniería avanzada del Corvette. El bastidor y sistema de suspensión tienen un diseño completamente nuevo. El bastidor de una pieza del Corvette es una estructura sólida de acero que sujeta los paneles de la carrocería y los componentes del chasis. También es una estructura rígida que limita la elasticidad. Elasticidad en una estructura es una medida de flexibilidad. En un automóvil deportivo el objetivo es limitar la flexibilidad, usando el diseño apropiado y componentes rígidos. Por ejemplo, se usa un acero especial de alta resistencia en áreas tales como el riel trasero, el soporte del techo y en todo el conjunto del riel delantero. Todo para mantener a un mínimo la elasticidad. El resultado es una reacción rápida a los deseos del conductor. Esta misma tecnología de alto rendimiento se aplica a la suspensión y al tren propulsor. La suspensión independiente de cuatro ruedas es completamente nueva, con diseños innovadores y componentes de aluminio forjado, todos basados en tecnología aeronáutica, rígidos, fuertes y livianos. Adelante, el muñón y los brazos de control son de aluminio para mayor eficiencia de peso y mejor funcionamiento. Una barra estabilizadora de 25 milímetros aumenta la estabilidad en los virajes. Uno de los diseños más innovadores de la suspensión delantera es este muelle de una sola hoja de fibra de vidrio. Ejecuta la misma función que los muelles en espiral, pero pesa menos de la mitad. Su montaje transversal es un diseño completamente nuevo del Corvette. Ahora el Corvette tiene dirección de potencia de cremallera y piñón de relación rápida. Tan importante en el manejo excepcional del Corvette, al cual también contribuyen las excelentes características del sistema sofisticado de suspensión trasera. Igual que el sistema delantero, tiene muchos componentes de aluminio forjado y un muelle de hoja única de fibra de vidrio. Este sistema utiliza un diseño de cinco elementos totalmente independientes. Cada elemento tiene que ejecutar un trabajo específico. Estos dos brazos controlan el movimiento hacia adelante y hacia atrás. El tirante inferior y el semieje, el movimiento lateral. Y el brazo de dirección trasero, el rodado y la deflexión. En total, la suspensión del Corvette aumenta la eficiencia del peso para un movimiento preciso de las ruedas. Limita la inclinación de la carrocería durante virajes y proporciona reacción rápida. La dinámica de las ruedas y neumáticos, su funcionamiento sobre el pavimento también es importante para un rendimiento excelente. El Corvette ofrece una opción de rueda y neumático sobresaliente, el Goodyear Eagle BR-50, el cual fue desarrollado exclusivamente para el nuevo Corvette e incorpora los mejores aspectos del Eagle GT y la amplia experiencia en investigación y desarrollo de Goodyear. Los neumáticos están diseñados específicamente para cada lado del automóvil. Son montados en ruedas de aluminio exclusivas de 16 por 8,5 de pulgadas, lo cual contribuye al rendimiento sobresaliente del Corvette. Esta opción puede ser complementada con el paquete de alto rendimiento Z51. Con ruedas traseras de aluminio de 16 por 9,5 de pulgadas para una impresionante capacidad lateral, un eje trasero post-traction de relación más alta, amortiguadores y barras estabilizadoras más grandes, muelle de hoja única y relación más rápida de los engranajes de dirección. Cuando se habla de la capacidad de un vehículo de alto rendimiento, se debe hablar también del tren propulsor. El sistema que debe ser integrado con la suspensión y transferir la potencia necesaria para darle al vehículo velocidad y agilidad. El Corvette tiene tecnología avanzada del motor. Con su motor V8 de 5,7 litros con inyección cruzada de combustible, tiene una unidad doble de inyección de combustible controlada por computadora para una dosificación precisa. Las tapas del filtro de aire y de los balancines del Corvette son de magnesio liviano, para una masa más reducida y una apariencia custom. El compartimiento del motor también tiene un sistema nuevo de inducción de aire frío. Moldeado en el capó, canaliza el aire exterior hacia cada lado del filtro de aire, pasando luego a través de las entradas a los cilindros, contribuyendo así a un mejor rendimiento. Corvette tiene una nueva transmisión manual de cuatro velocidades para una transmisión más eficiente de potencia. Es una exclusividad de Chevrolet y una de las cajas de cambios más sofisticadas del mundo, con un embrague activado en forma hidráulica y un juego de engranajes de sobremarche inigualado. La activación hidráulica mantiene a un mínimo los choques en la línea propulsora y permite el acoplamiento suave para una aceleración más rápida. La sobremarcha utiliza la computadora del Corvette. Veamos cómo funciona. Esta gráfica ilustra la relación entre las RPM y la velocidad de carretera. Cuando usted quiere el rendimiento, la computadora ordena el desacople, transfiriendo el par directamente a todos los engranajes. Cuando quiere economía, la computadora acopla el juego de engranajes en segunda, tercera y cuarta velocidad. Bajando las RPM mientras mantiene la misma velocidad de carretera. Corvette también ofrece una transmisión automática de cuatro velocidades con sobremarcha, con un convertidor de torsión y un embrague activado por computadora. Se acopla en segunda, tercera y la cuarta velocidad de sobremarcha, reduciendo el consumo de combustible. El rendimiento de las transmisiones con sobremarcha y motor con inyección de combustible es excelente, pero este rendimiento no sería completo sin un excelente sistema de frenos. Los frenos estándar de disco a potencia en las cuatro ruedas del Corvette proporcionan alto rendimiento. Incorporan forros semimetálicos y rotores ventilados para un mínimo de desvanecimiento y muchos componentes de aluminio para reducir el peso. Un toque final del diseño de alto rendimiento del Corvette. Cuando se suman los componentes y los sistemas y se consideran todas las innovaciones de diseño e ingeniería, se comprueba que Chevrolet ha establecido un nivel de rendimiento del Corvette que no tiene igual. Pero esta historia todavía no es completa. Chevrolet investiga el diseño durante años para desarrollar el Corvette, Pero sin una producción de alta calidad, estos diseños no realizarían todo su potencial. La producción de alta calidad comienza aquí, en la planta de la División de Ensamblaje de General Motors en Bowling Green, Kentucky. Fue inaugurada en 1980 y diseñada específicamente para construir al nuevo Corvette. Estas instalaciones tan avanzadas son una combinación de moderna tecnología de fabricación con ensambladores y técnicos entrenados individualmente. Los técnicos de ensamblaje de Corvette tienen un promedio de más de 14 años de experiencia en el trabajo y han recibido un promedio de 120 horas de entrenamiento para ensamblar al Corvette. Además, se han introducido nuevas técnicas de fabricación. Un robot soldador de dos etapas construye el bastidor unitario automáticamente por medio de soldaduras precisas controladas por computadora. Dispositivos especiales verifican la precisión de este bastidor y aseguran que los puntos de fijación críticos de la suspensión y del tren propulsor estén dentro de tolerancias extremadamente pequeñas. Dispositivos de precisión ayudan al ensamblado preciso de los paneles de fibra de vidrio. Este dispositivo especial ayuda a verificar los puntos de alineamiento crítico. La pintura se aplica en un lugar limpio y sin polvo, usando una nueva química de pintura y un procedimiento de dos etapas. Se hacen pruebas de fugas para verificar el alineamiento preciso del vidrio y de las molduras. Subconjuntos importantes, tales como la suspensión delantera, se construyen en estaciones individuales. Luego se hermanan los componentes de la suspensión con el tren propulsor y se instalan en el chasis del Corvette. Este equipo, que fue construido especialmente para el Corvette, ensambla el chasis y la carrocería en un sistema perfectamente alineado. Computadoras verifican constantemente la calidad. Cada tablero de instrumento es comprobado en la línea antes de ser instalado. El inventario y la distribución de piezas se controlan con estas computadoras. Y cada Corvette que sale de la línea recibe un alineamiento delantero y trasero por computadora, usando un sistema automático antes de salir de la planta. Desde el diseño hasta su desarrollo y ensamblado final, la gran dedicación de Chevrolet es la alta calidad y el gran rendimiento del Corvette. Sus 30 años de tradición, combinados con la avanzada ingeniería de hoy en día, hace que el nuevo Corvette satisfaga los mismos deseos básicos que produjeron al Corvette original. Placer de conducción, manejo preciso, rendimiento excepcional. El nuevo Corvette todavía es el líder innovador de Chevrolet. Realmente un automóvil excepcional y un tributo insuperado a la tradición de excelencia del Corvette.